El reloj sigue su curso Muchos se irán quedando atrás Dando paso a los más aptos Para hacer vibrar tus emociones Lo que estás a punto de presenciar Es una experiencia auditiva Que sacudirá tus cinco sentidos Dicen que el tiempo cura Las heridas Es que todavía Todavía siento quererte Que no a la suerte Que tú ya no estés aquí En cada escenario subimos siempre con el mismo objetivo Permanecer en el gusto de nuestro público Y para ello Contamos con la herramienta más poderosa Que nos ha mantenido vigentes todo este tiempo Originalidad Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Damas y caballeros Damas y caballeros Están frente al orgullo De San Nicolás de los Garza Nuevo León, México Grimaldo Grimaldo Music Grimaldo Music Grimaldo Music Con ustedes Grimaldo Music Grimaldo Music Grimaldo Music Grimaldo Music Grimaldo Music Grimaldo Music Grimaldo Grimaldo Music Música Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día Música Si vieras que venía pensando en ti Música Que me acariciabas y te despertabas con tus amores Música Qué casualidad encontrarnos otra vez Música Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Música Si vieras que venía pensando en ti Música Que me acariciabas y te despertabas con tus amores Música Música Qué casualidad encontrarnos otra vez Música 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 Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo No falta sangre en las penas, para aguantar lo que sentimos Y más pollos en la tierra, para a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, es todo que hoy tanto vivimos Bésame así despacito, y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito, que se enoció en el camino Tiene la venia bendita, el poderoso divino Hoy algo se están contando, las frescas, flores y el viento Parece que platicaran, de nuestro gran sentimiento Todo que nos regalaran, la vida en todo momento No falta sangre en las penas, para aguantar lo que sentimos Y más pollos en la tierra, para a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte, es todo que hoy tanto vivimos Bésame así despacito, y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita, el poderoso divino ¡Ole! ¡Ole! Aquella mujer que le había una estrella lloró Con sonrisa lloró Con sonrisa tristecida ya se marchó Sin decir una palabra, ni la razón por qué lloraba Fui corriendo tras de ella y le pregunté Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado de ti Y me duele a quien reciba de ti Y me duele a quien reciba de ti Las caricias que yo sigo para mí ¡Ole! ¡Ole! Fui corriendo tras de ella y le pregunté ¡Ole! 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 Yo sé que no me quieres ya, que resulté muy poco, que no llenaste tu vanidad Yo sé que me vas a dejar, y sin decirme nada cuando despierte ya no estarás Yo sé que no voy a llorar, que no me pasa nada, si tú te quedas o tú te vas Lo más que pueda suceder, es que te busques otro, que yo con otra voy a olvidar Son las cosas que la vida no viene enseñando a manejar No hay problema, no hay heridas, quizás un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida no viene enseñando a manejar No hay problema, no hay heridas, quizás un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, y yo, 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 te voy a olvidar Son las cosas que la vida no viene enseñando a manejar No hay problema, no hay heridas, quizás un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida no viene enseñando a manejar No hay problema, no hay heridas, quizás un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Yo, 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 te voy a olvidar Gracias por ver el video 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 Pero, aunque no quieras tú, mi besos llevarán en ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo. Ya soñé despierto, ya me has dormido y ahora me conformo, ya me conformo con volverte a ver. Tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo, ya soñé despierto y ya me has dormido. Y ahora me conformo, ya me conformo con volverte a ver. Música Son las virtudes que tus defectos son malas ganas de dar tu beso. Tengo un amante que está conmigo, cada mujer de tu hijo. Música 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 Gracias.